Bueno, cambiamos de tema, hablamos de las pruebas a aprender, pruebas que se hacen y que, bueno, de alguna manera hablan de los resultados de los chicos, las últimas del 2021, justamente el resultado decía que los chicos no comprenden un texto, no comprenden la idea de un texto. Las pruebas a aprender hoy se retoman, son 750.000 chicos de sexto grado, vamos a hablar con una especialista, Laura Lewin, especialista en educación, para que nos haga un semblante de cómo estamos. Sabemos que este es uno de los problemas, sin dudas, base para el resto de los otros problemas que tiene nuestro país. Hola Laura, Roxy Vázquez y Sergio Lapewes hoy, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Todo bien. Bueno, a ver, estamos en qué momento de la educación, ¿no? Porque es tal vez un punto de inflexión para, si tenemos que mejorar, es ahora, ¿no? Porque más abajo. No, yo creo que, mira, yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Yo todas las mañanas me levanto y me peso, y digo, Dios mío, qué barbaridad, qué barbaridad. Y se supone que ahí es donde tengo que empezar a hacer algo si no estoy contenta con lo que estoy pesando. El problema es que si no hago nada, no voy a caminar, no empiezo a comer más saludable. Por más que me siga pesando, claro. Claro, vamos a seguir hablando lo mismo. Exactamente. Entonces, yo festejo que estén las pruebas a aprender. ¿Por qué? Porque sacás una foto, haces un relevamiento, ves dónde estás parado. Si yo no me pesara, bueno, realmente, ¿no? La cosa sería cada vez peor. Entonces, yo celebro que estén las pruebas a aprender. La pregunta es qué vamos a hacer ahora con el resultado de las pruebas a aprender cuando estén el año que viene. Es decir, vamos a empezar a trabajar por cada escuela, en cada jurisdicción. No nos olvidemos, chicos, que una cosa son las escuelas de la ciudad, otra cosa son las escuelas del interior, y otra cosa son las escuelas del interior. Entonces, por eso insisto tanto en que las soluciones tienen que ser bien focalizadas en cada escuela y en cada jurisdicción. Y a partir de ahí, bueno, empezar a tomar realmente medidas. ¿Qué es lo que queremos cambiar? Vamos a trabajar con la matriz curricular. ¿Qué enseñamos y para qué enseñamos? ¿Qué lo tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar mucho en lo que es la matriz didáctica, cómo se está enseñando. Se sigue enseñando como se enseñaba hace millones de años atrás a chicos que nada tiene que ver como éramos nosotros cuando íbamos a la escuela. Tienes que trabajar el tema del docente, salir a rescatar a ese docente. Docentes que tienen sueldos que no alcanzan, que les pedís que sean creativos, pero que van de una escuela a la otra. Docentes que llegan al aula y que no siempre tienen el respeto que merecen de sus alumnos. Entonces, cuidar a esos docentes también. Trabajar en el centro de formación docente, porque si no seguimos perpetuando un sistema que claramente no está funcionando. Entonces, yo festejo que tomemos la foto. Ahora viene la oportunidad de empezar a hacer un relevamiento. Laura, ¿por dónde empezarías con esos cambios? Porque vos hablabas, se enseña lo que se enseñaba hace muchos años atrás y yo como mamá lo veo eso. Pero, ¿por dónde se empieza? Es multicausal. Es muy difícil empezar por un lugar porque vos tenés realmente varios frentes en los que tenés que trabajar. Yo no puedo cambiar la matriz didáctica si no logro que el docente genere un buen vínculo con sus alumnos y que el alumno quiere estar en el aula. Yo no puedo trabajar de una manera diferente poniendo a los alumnos en el centro de la escena si sigo teniendo aulas con sillas mirando el pizarrón. Entonces, es como que es multicausal, ¿no? Son muchas las cosas que tenemos que trabajar. Desde ese docente en el aula, cómo se para, devolverle el respeto a ese docente. Vos sabés que hoy los padres van a la escuela y de repente se las agarran con los docentes cuando no le ponen la nota que quiere que tenga su hijo. El docente está sin ningún tipo de protección. Entonces, yo creo que tenés que trabajar, por un lado, la figura del docente sin ninguna duda. Salir a rescatar a ese docente. Mejores sueldos, mejor infraestructura, mejores recursos. Que esté mejor parado y empezar a trabajar mucho con lo que es el vínculo y el respeto con ese docente. No puede ser que un alumno se dirija a un docente con un vocabulario que no corresponde. Y esto no quiero sonar como antigua, ¿no? Pero me parece que tenemos que volver a trabajar con qué es negociable y qué no es negociable. Un lenguaje que no se puede utilizar en el aula es no negociable. La falta de respeto en el aula es no negociable. Las situaciones de bullying o de violencia en el aula es no negociable. Pero si no trabajas con un buen programa de habilidades socioemocionales en el aula para enseñarle al alumno a manejar la frustración, a manejar el enojo, tampoco podés avanzar. Por eso digo que es multicausal. Perdón, Adrián Ventura, pero esto también requiere entonces trabajar con las familias, porque no alcanza a trabajar con el docente, que es rescatar la autoridad, trabajar con la currícula, sino que se trata también de trabajar con las familias. Pero sin duda alguna, los estudios te demuestran una y otra vez que cuando la familia está involucrada en las trayectorias académicas de los chicos, a los chicos no solo les va mejor en la escuela, les va mejor en la vida. Entonces involucrar a la familia que apoyen, familias que participen de la escuela, que no necesariamente es ir a una reunión, es apoyar a los chicos, es ver que los chicos desarrollen hábitos de estudio, es ver que ir a la escuela a averiguar cómo están los chicos. No, no únicamente a nivel matemático o lengua. Dame un segundito. Si no, cómo están socialmente y poder intervenir en tiempo de forma, Adrián, absolutamente de acuerdo con vos. Pero ¿cómo lo haces? Porque si las propias familias muchas veces desconocen la autoridad y la familia no le inculca al chico que el docente es parte de la autoridad, ¿cómo lo lográs? Pero estamos en un país pobre, Ventur, donde la mitad de la población es pobre, donde el 60% de los chicos es pobre, donde muchos padres no se pueden preocupar por sus pibes porque tienen que salir a laburar, donde muchos chicos tienen que salir a trabajar porque si no, no comen. Donde muchos chicos van a la escuela para comer, pero van a la escuela para comer solamente y esto pasó en pandemia y iban solamente a buscar la comida para toda la familia. Es decir, ¿cómo hacer? O sea, es tan grave el problema, es tan importante y es tan grave a la vez porque no es una cosa que vos decís, tengo que hacer esto, después hago lo otro. No son parches, no es una... me parece algo cultural de base, ¿no? Es un parche causal y que hay que trabajar en varios aspectos al mismo tiempo. No es una sola cosa, es todo, porque ¿de qué me sirve de repente trabajar con todo lo que es? Un programa innovador, si el padre en casa le dice al chico, vos, ¿qué vas a aprender inglés si no sabe ni hablar castellano? Entonces, es un todo, es atacar diferentes frentes al mismo tiempo. La familia sin duda que es importante, la familia tiene que saber que no da lo mismo que acompaña o que no acompañe. Y tenés que salir a buscar esa familia y tenés que trabajar con escuela para padres y tenés que capacitar tanto a los docentes como a los padres. Porque si no, no lo vas a lograr. Y la realidad es que no vas a salvar a todos, pero por lo menos empezar a salvar a algunos y trabajar mucho con la figura del directivo que es clave. Por eso necesitas buenos directivos en las escuelas que puedan ver lo invisible, independientemente de cómo están las cosas hoy, en qué pueden convertir a su institución. Y ese directivo que realmente salga a comerse al mundo, porque si tenemos un directivo encerrado en la oficina trabajando con papeles, bueno, la educación claramente no se va a transformar. Entonces, empezar a trabajar otra de las causas tiene que ver con qué pasa con el tema del puntaje docente, el directivo que llega solamente por puntaje. Yo creo un directivo que llegue por pasión, por vocación, por idoneidad, no únicamente por puntaje. Claro, claro. Si no, es muy difícil transformar esto. Laura, muchas gracias por tu comentario y por haber participado aquí en Tempraneros. Un beso. Gracias. Un beso enorme. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.